Me pediste que te olvidara y te lo cumplí Ahora explícame que es lo que quieres que ya me perdí Pregunta, ¿por qué cambiaste de opinión? Me quedé cuando me dijiste que no eres tú, soy yo Conociendo tu forma de ser las cosas no andan bien De mí no tengo nada que contarte, ya lo supe Me costó trabajo el aceptar, muchas gracias por preguntar No me interesa ninguna propuesta, no hay negociación Insinúas que vuelva contigo es mi imaginación Ay, si no se va a poder, no me vas a convencer Y a mí que si te ha ido mal en todo eso me da igual Y no tengo nada contra ti, es más bien personal No vayas a llorar, que nadie te va a abrazar El coraje es conmigo porque ya sabía Que jugabas mal y yo aguantaba todo No me interesa ninguna propuesta, no hay negociación Insinúas que vuelva contigo es mi imaginación Ay, si no se va a poder, no me vas a convencer Y a mí que si te ha ido mal en todo eso me da igual No tengo nada contra ti, es más bien personal No vayas a llorar, que nadie te va a abrazar El coraje es conmigo porque ya sabía Que jugabas mal y yo aguantaba todo porque te quería Que jugabas mal y yo aguantaba todo porque te quería Que bonita se ve ya Miró que la miré Y me sonrió Le gusté y me gustó Está como pa' mí, como pa' que viva aquí En mi corazón y hacerla feliz Es cuestión que quiera y le entrego todo No sabré cuidarla, mi amor, quererla a mi modo Pero a la antigüita bonita, serenata al beso, flores y cartitas Tengo mucho amor en mi vida, pa' tirar pa' arriba Pero a la antigüita, pero a la antigüita A la antigüita Es cuestión que quiera y le entrego todo No sabré cuidarla, mi amor, no sabré cuidarla, mi amor, quererla a mi modo Pero a la antigüita Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Usted no es opción, es un privilegio Si me da el honor de tenerla, yo voy a quererla bonita Pero a la antigüita Pero a la antigüita Como siento las horas cuando estoy contigo Me encanta porque todo lo ves positivo Amo tus lunares y tus cicatrices Dime en este tiempo dónde te metiste Que no te podía encontrar No sé si fue Dios o tal vez fue el destino Lo único que se vamos por buen camino Estaré contigo por todas las vidas Recordar quién eres por si un día lo olvidas ¿Por qué haría eso más? Y si no existieras yo te inventaría Mismo corazón y la misma sonrisa Eres mi razón, mi paz, mi sol, mi trigo Simplemente gracias por estar conmigo Aquí están mis brazos, siéntete segura Que para tus miedos yo tengo la cura Eres lo que tanto a Dios yo le pedía No voy a desplaudarte No voy a desplaudarte solo en mi confía Y si miras para el cielo Hoy no hay estrellas Hoy no hay estrellas No me culpen Pues te las merecías Y si no existieras yo te inventaría Mismo corazón y la misma sonrisa Eres mi razón Eres mi razón, mi paz, mi sol, mi trigo Simplemente gracias por estar conmigo Aquí están mis brazos, siéntete segura Que para tus miedos yo tengo la cura Eres lo que tanto a Dios yo le pedía No voy a desplaudarte solo en mi confía Y si miras para el cielo Hoy no hay estrellas No me culpen Pues te las merecías No voy a desplaudarte Y yo que siempre defendí que era una tontería Y yo que tan decepcionado estaba del amor Y tú llegaste a hacerme ver lo que yo no creía De mi pasado es solamente una buena lección No sé si sepas bien lo que es andar por las estrellas Si no tienes la menor idea te lo explicaré Contigo sí me perdería en cualquier laberinto Contigo queda más que claro que Dios me escuchó No me imagino mi futuro si no es de tu mano Existen todas las heridas de mi corazón Contigo no le tengo miedo ni a la misma muerte Contigo vida es tan sencillo hacer las cosas bien Y pase lo que pase siempre dormiremos juntos Contigo sin menos cien años Aún amándote Y contigo aquí tienes Has caído 50 chiquitita Contigo sí me perdería en cualquier laberinto Contigo sí me perdería en cualquier laberinto Y claro que Dios me escuchó No me imagino mi futuro si no es de tu mano Cosiste todas las heridas de mi corazón Cosiste todas las heridas de mi corazón Contigo no le tengo miedo ni a la misma muerte Contigo vida es tan sencillo hacer las cosas bien Y pase lo que pase siempre dormiremos juntos Contigo sin menos cien años Aún amándote Cuírga Network Tociste todas las heridas de mi corazón Con expand la cámara Ya no necesito Lo que pase siempre no tienes Lo haga siempre Si te pudiera mentir Te diría que aquí Todo va marchando muy bien Pero no es así Esta casa es solo un pensamiento Que me habla de ti Y es tu voz como este mismo viento Que hoy viene hacia mí Cada vez me duele perder Un minuto más Aquí sin poder entender Porque tú no estás Estas tardes oscuras me asustan Y no me hace bien Caminar en un sentido contrario A lo que es mi edad A veces creo oír Que me necesitas Y alguna que otra vez Siento tu mirar He hecho unos cambios en mí Pensando si te gustará Que imposible es dejarte De amar No existe fórmula Para olvidarte Eres mi música Y mi mejor canción Sé que no hay un corazón Que sienta lo mismo Que sienta lo mismo por ti Como este que implora Hoy regreses a mí No existe fórmula Para olvidarte Eres mi música Eres mi música Y mi mejor canción Eres mi música Sé que no hay un corazón Que sienta lo mismo por ti Como este que implora Hoy regreses a mí Como este que implora La verdad no pensamos Ni imaginamos Todo lo que pasaría Solo con una mirada Te acercaste De una forma misteriosa Y en ese preciso instante Te confieso Me gustaba Despertaste en mí Tú la curiosidad De repente Este amor empezó a entrar Pero de ese amor Del bueno Y es que ya estaba escrito Que me tocaban tus besos Que de una y mil maneras Nos diríamos Un te quiero Es que algo tan perfecto No puedo ponerle pelos Cualquier momentito es bueno Para darte a ti un buen beso Y como no enamorarme Si tienes lo que me gusta El proceso de quererte Vieras cuanto se disfruta Los caminos de tu cuerpo Los recorros sin censura Que hasta parecen bonitas Todas mis palabras sucias No lo teníamos pensado Pero ve como aquí estamos Los dos bien enamorados Y es que ya estaba escrito Que me tocaban tus besos Que de una y mil maneras Nos diríamos Un te quiero Es que algo tan perfecto No puedo ponerle pelos Cualquier momentito es bueno Para darte a ti un buen beso Y como no enamorarme Si tienes lo que me gusta El proceso de quererte Vieras cuanto se disfruta Los caminos de tu cuerpo Por los recorros sin censura Que hasta parecen bonitas Todas mis palabras sucias No lo teníamos pensado Pero ve como aquí estamos Los dos bien enamorados Ando borracho desde hace tres meses Porque mi vieja me mandó a la goma Y es que uno nunca sabe lo que tiene Lo bueno casi nunca se valora Ando arrastrándome por los caminos De la locura y del aburrimiento Traigo un desmadre con mis sentimientos Que no sé controlar No dijo nada Y estaba cansada De tantas promesas Que nunca cumplí Tú no trabajas Y así yo no puedo Pues ese estúpido Yo le respondí Soy un bohemio loco Quizás te diste cuenta Poeta de tercera Fajir del corazón Soy un bohemio loco Que quiso ser persona junto a ti Perdón si en el intento Te hice perder el tiempo Las cosas son así Ando borracho desde hace tres meses Soy primo hermano de la mala vida Y es que tus ojos son la medicina Contra la depresión Mi corazón está peleando a muerte Pero mi orgullo cabe en un estadio No puedo hallar en ningún diccionario La palabra perdón No dijo nada Y estaba cansada De tantas promesas Que nunca cumplí Tú no trabajas Y así yo no puedo Pues ese estúpido Yo le respondí Soy un bohemio loco Quizás te diste cuenta Poeta de tercera Fajir del corazón Soy un bohemio loco Que quiso ser persona junto a ti Perdón si en el intento Te hice perder el tiempo Las cosas son así Perdón si en el intento Te hice perder el tiempo Las cosas son así Te hice perder el tiempo Hoy te voy a decir La verdad de mi Hoy te voy a decir que no soy quien cree, que en la intimidad soy un animal que no sabe entender. Ya no me va a importar si manchó la cama con intensidad, si no tienes ganas te voy a meter, la idea de lo que te quiero hacer. Porque mi cuerpo se quema de tanta pasión, que corre en mi mente la imaginación, ahorita te aclaro que tierno se fue, pienso en desnudarte y te la voy a pasar por tu pecho, tu espalda y de pronto hacer que grites mi nombre una y otra vez, llevarme tus labios, de mis pies a mi cara, detenerte en el medio y me des una manera distinta de querer, ponerte la mano donde sabes bien, seré una bestia que sin respetar, tomaré tu cintura y te daré por detrás de tu cuello, morderte hasta hacerte llorar, que te rasguñes mi espalda y me digas que ya, que te duele hasta el alma y no puedes más, mientras llamo un video así, con mi celular. Porque mi cuerpo se quema de tanta pasión, que corre en mi mente la imaginación, ahorita te aclaro que tierno se fue, pienso en desnudarte y te la voy a pasar por tu pecho, tu espalda y de pronto hacer que grites mi nombre una y otra vez, llevarme tus labios, de mis pies a mi cara, detenerte en el medio y me des una manera distinta de querer, ponerte la mano donde sabes bien, seré una bestia que sin respetar, tomaré tu cintura y te daré por detrás de tu cuello, morderte hasta hacerte llorar, que rasguñes mi espalda y me digas que ya, que te duele hasta el alma y no puedes más, mientras grabo un video así, con mi celular. Con mi celular. Te vi y te reconocí enseguida, sol. Reis. Supe que el amor de mi vida estaba frente a mí, y suspiramos mi alma y yo. No ocupé decirte lo que siento, la sonrisa ya me adelató. Agradezco a Dios cada momento Porque sé bien que nos presentó Te volvería a elegir En esta vida Y en la siguiente Hacerlo viejo Y amarte eternamente Te volvería a elegir Una y mil veces Las necesarias del cielo Y tú te elegiría a ti Y sin pensarla Es calibre 50 chiquitita Te volvería a elegir En esta vida Y en la siguiente Hacerlo viejo Y amarte eternamente Te volvería a elegir Una y mil veces Las necesarias del cielo Y tú te elegiría a ti Y sin pensarla Nunca pasó Ne費 Ciencias 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 Por mi En esta vida Estas Tiencias Más Centenas Tiencias Espero De pasar Tiencias 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 Me han preguntado que si tú eres mi verdadero amor y yo Yo les digo es el amor de mi vida Gracias por quererme como yo te quiero No me veo sin ti y no te exagero Y si, a lo mejor no todo es perfecto pero Pero se soluciona con besos Igual te hago enojar, hasta a veces llorar Mas sabes que te amo y quiero que recuerdes esto Siempre te voy a querer Me aseguraré de enamorarte cada día Aun con mis defectos, aun con mis locuras y mis tonterías Siempre te voy a querer Te voy a cuidar por el resto de mi vida Hasta que la muerte un día nos separe Yo voy a ser tuyo Y tú mía Calibre 50 chiquitita Y es cierto a lo mejor y no todo es perfecto pero Pero se soluciona con besos Igual te hago enojar, hasta a veces llorar Mas sabes que te amo y quiero que recuerdes esto Siempre te voy a querer Me aseguraré de enamorarte cada día Aun con mis defectos, aun con mis locuras y mis tonterías Siempre te voy a querer Te voy a cuidar por el resto de mi vida Hasta que la muerte un día nos separe Yo voy a cuidar por el resto de mi vida Yo voy a ser tuyo Y tú mía Yo voy a cuidar por el resto de mi vida Yo voy a cuidar por el resto de mi vida Yo voy a cuidar por el resto de mi vida Yo voy a cuidar por el resto de mi vida